Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de Dego Finance, ¿vale? Porque nos lo habéis recomendado y vamos a echar un vistacín, ¿vale? Este es un token que está listado en gate.io y que tiene además una parte de préstamo, ¿vale? Dego. Da una PR anual de un 78%, ¿vale? Aproximadamente. Entonces vamos a echarle un vistacín porque puede ser interesante. Listado en CoinMarketCap, capitalización, 45 millones de dólares, ¿vale? 45 millones y medio exactamente. Y están todos los tokens prácticamente están en mercado. Son 21 millones de token de go a 2,17. Y todo este tiempo que lleva aproximadamente unos... unos tres años, algo más de tres años, tres años... casi tres años y cuatro meses, pues ha subido un 60%, que es poco, ¿vale? También tuvo el primer movimiento fuerte en la subida del año 2021 y luego se mató. Pero claro, fijaos. Si era del 21, llegó a 25. Capitalización, 200 millones. 220. Ahora ha llegado a cuatro, cuatro y algo. O sea, el 20% de lo que llegó. Y capitalización, 100. Con lo cual, ¿qué nos dice? Que en su momento no estaban todos los tokens. O sea, esto es uno de los problemas. Es decir, ahí vemos muchos exploits... O sea, perdón, muchas pum. Muchas criptomonedas que dicen, apúntate, apúntate, tú ves... Vale, sí, está explotando, sí. Pero esto es un... Te están tomando el pelo porque está subiendo un montón, pero hay muy pocos tokens en mercado. Lo dejan arriba, un montón de... Lo dejan arriba y lo tiran para abajo. Y venden todos los tokens. Claro, con lo cual, claro, dices... Si hay 21 millones en aquella época a 25, pues a lo mejor estamos hablando que no habría ni 10. Ni 10. Habría a lo mejor 9 millones. Y ahora hay 21. Con lo cual, ahora ya es... Ahora ya, al menos, todo está en mercado. Este es el... Empezó en agosto de 2020, con lo cual llevamos tres años, seis meses, 263.000 seguidores. Es una incubadora para Web3, Dego, NFT, BRC20. O se supone que es una incubadora para de proyectos. Puede ser. No está mal. Aquí tenemos la web. Dividendos, la cadena. Reclama, la gobernanza. La verdad que es bonito. Es una cosa un poco estrella, pero no está mal. Aquí están los documentos, que es Dego. Vamos a verlo aquí. Es una incubadora del mundo Web3. Estamos involucrados en proyectos. Ecosistema BTC de Ping, Desi, GameFi, ¿Vale? Plataforma BRC20, NFTs, minerías, subastas, Scandrop. A ver. Pues, hombre. The Ping, Desi, GameFi. Pues, bueno. Pues, bien. Vamos a decir que vale. Que nos hace... Apuntamos... Vale. Nos vale. Este es el roadmap. ¿Vale? Aquí está. NFT for good. Christmas money, Royal Event. Aquí está ya un poco el roadmap. Esto se supone que es lo anterior. El token. ERC20, B20. Se supone que están ahora en la red de Arbitrum, Binance y Ethereum. Vale. Bueno. Podemos decir que sí. Aquí estarían los tokens de la red Ethereum. Ethereum, se supone. Aquí están. En Ethereum hay cada 15 millones de tokens. Vale. Y el resto se supone que están en otros lados. Se supone. Vale. Y aquí en Binance hay 10 millones. ECOCOINS, Binance, Binance, Gate.io. Están aquí unos cuantos. Vale. Muy poquitos. Pero bueno. No nos vale. Este es el gráfico. Bueno, hemos visto el gráfico histórico, el gráfico logarítmico. Entonces, claramente, la zona de compra es la zona entre el 1. Entre el 1 y el 1,5. ¿Vale? Y el 1,4. Esto es la zona de compra. ¿Vale? Se ve bastante bien, ¿no? Entre el 1 y el 1,4. A ver. Y fijaos una cosa. Fijaos que todos empezaron a subir ya como el 20 de octubre. 19, 20 de octubre empezaron a subir todos. Aquí subió este de 1,3 a 4,5. Y luego se han matado. Se han matado. Se ha llegado al máximo. El 26, 27 de diciembre. Y pum. Ha llegado a 5,6. Y se ha pegado. Hostia de puta madre. Entonces, ¿se puede comprar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al final lo que puedes hacer es. Oye, tú lo coges. ¿Vale? Lo coges y lo metes aquí en un pool que te da el 78%. Además, no os engañemos. Está todo en mercado. Con lo cual no hay más tokens. O sea, no se van a añadir más tokens. Es que hay más tokens. Olvidaos. Está bien porque los 21 millones, todos los 21 millones están. Con lo cual 45 millones, 400.000. Aquí no te compliques la vida. La zona de compra. Está bastante clara. Fijaos que ha llegado sobre a una... Sobre compra. El gráfico semanal brutal. Y se ha caído. ¿Vale? Entonces. La zona de compra la tenemos súper clara. Pues básicamente todo lo que sea comprar por debajo del 1,5 es fantástico. ¿Vale? No queremos que llegue tan abajo. Pero bueno, vamos a intentar. Entre el 1,5 y el 1 es compra. Aquí tenemos... Y la otra opción que está súper interesante es decir, voy a comprar esta mierda cuando tenga una vela roja. Que todavía no la ha tenido. Así que dejémosle que se mate tranquilamente. ¿Vale? Para luego llegar otra vez aquí. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es comprar... Comprar. A ser posible en la zona del 1,5. Y dejarlo depositado como... Con este APR. ¿Vale? Con este APR que te estaría dando... Aproximadamente... Pues un 78%. Y a tomar por saco. Dejarlo ahí un par de años o tres. Bueno, miento. Dejarlo ahí hasta finales... A ver, halving, abril... Hasta principio... Dejarlo un año al menos. ¿Para qué? Pues lo que vamos buscando es la subida del halving. ¿Vale? A ver si no se nos tuerce nada. Y vamos buscando la subida del halving. Ese es nuestro pensamiento. O sea, Dego nos gusta... Y el objetivo es... Muy sencillito. Comprarlo entre 1 y 1,5. O bien, comprarlo cuando supero esta línea roja. ¿Vale? Ya se ha pegado un buen subido. Pero bueno. Ya vemos una corrección potente. Hay muchos de los... De las criptos. Dejarlo en préstamo... Al 78% durante un año. Y ya está. Eso es lo que opinamos. Pero nos gusta. Un abrazo y hasta siempre. Bueno, nos ha faltado lo que es el multiplicador. Por el multiplicador, podemos decir que ahora mismo estaríamos hablando de 2,2 a 26. Es un por 10. Un por 14. Un por 14. Podemos tener un por 14. Inicialmente un por 5. Y luego... Por 5. Y luego por 10. Ponemos un por 10. Que nos iríamos a los 500 millones. Sí. 500.000 millones. O sea, estaríamos hablando de que tendría un máximo de un por 20. Porque al final, si salen bien los proyectos que llevan... Es un poco la idea. ¿Vale? Dices, oye, ¿qué proyectos llevamos? Todos estos. Pues si salen bien estos proyectos, pues seguramente se suban un montón. ¿Vale? Esto es como una incubadora que al final... Si les salen bien los proyectos, se forran. ¿Vale? Así es. Objetivo por 20. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.